Vamos a empezar entonces a despedir un poquito el evento Comenzando con los dulces Pero primero, quiero ver Ese turn más motivado El evento de la motivación Será donde tienen los dulces Será acá, acá, ahí está moviendo ese mar Aquí falta que se mueva, acá se está moviendo No logramos a ese chiquillo Vamos ahora Vamos ¿Qué es eso? 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 Vamos a ver los pequeñitos ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Para allá los grandes! ¡Para los juguetes que no hay más! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Para allá los más grandes! ¡Para allá los más grandes! ¡Para allá los más grandes! ¡Vamos con todo! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Aya, tu pierna! ¡Ya! ¡Está bueno! ¡A ver! ¡Voy a pedir la gran premio! ¡Uy! ¡Esto está bueno! ¡Para acá los algunos! ¡Para! ¡Para allá los nuestros! ¡Para allá el mejor! ¡Para allá los dos! ¡Para allá! ¡Man интересно! ¡Listo! ¡Listo! ¡A ver qué más! ¡Se lo vienen los dulces! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Le vamos a dar ahí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Los viejos siglos viven! ¡Los viejos siglos días! ¡Y la mara llena! ¡Conoco acapacidad! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Para allá! Ahí viene, venga, venga Vengan con chiquititas Vengan con chiquititas Vengan con chiquititas Vengan con chiquititas Apenas una marquita A ver, no, un abrazo Ok, todo Ahí está, vamos para allá Vengan ya, dispersa ese chiquillo Dispersa ese A ver si es un poquito de beso Para usted, vengan Vengan chiquillos Vengan con chiquititas 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 como chiquitito Sube el fotógrafo Sube para acá Este va a ser lo último Chiquillos son cobles Son cobles mamá Son cobles A ver, acá en el fotito de despedida El que me dé a tomar las manos Guaga los premios El que me dé a tomar las manos Guaga el premio 5, 4, 3, 2, 1 No, 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 no ¡Ah, una bonita! ¡Ya vayamos al señor Inglaterra! ¡Ahí está, chiquillos! ¡Buena gente! ¡El jurado puede vivir su colección! ¡Vamos a esperar que termine de comer!